¿Qué es la comedia madrileña? Bueno, cuando yo como espectador me encanta la comedia madrileña y me he educado con ella, empecé con la ópera prima, bajarse al moro, pasarse los peores años de nuestra vida, todo es mentira, nada en la nevera, llega al otro lado de la cama y de repente, desde el otro lado de la cama hasta ahora, encuentras un vacío ahí generacional, que no está retratado en el cine y encima estamos acostumbrados a ver nuestro Madrid como con imágenes de los 90 y creo que Madrid hoy en día está a la altura de ciudades como Nueva York, Berlín, Londres, Roma, París y que ahí había un vehículo en la ciudad para contar una historia y como encima esto es un intento de recorrer varias etapas de nuestra vida, yo he ido escribiéndola a lo largo de los años, pasaba algún amigo o de repente esa historia que no te entraba en un capítulo de televisión y decías, bien, esta me la quedo para mí y la puedo aprovechar, he ido acumulando estas historias hasta que en 2012 le di forma de guión pero siempre tuve en idea hacer esta comedia desordenada porque es como muchas veces te viene a la vida, de repente estás con alguien que descubres que hace tres años fue la pareja de no sé quién y bueno, me apetecía mucho hacer un retrato generacional sin sentirme voz autorizada ni muchísimo menos pero sí revisitar ese tipo de cine que hacíamos pero con toda mi influencia cinematográfica que como adolescente de los 90 empezó con Clerks y ese cine posibilista de gente hablando, un lugar y una cámara era el que te apetecía hacer porque sabías que era el más factible, entonces era donde podías ser más exigente y donde a pesar de estar muy explotado podías intentar encontrar la historia de siempre pero contándola de manera diferente. Bueno, esto es una anécdota personal con una amiga mía, de mi fase adolescente, cuando no había móviles y de repente para quedar tenías que llamar al fijo, entonces daba la casualidad lo mismo que cuenta Eduardo, que ella trabajaba por las mañanas, yo tenía clases, luego al revés y entonces cuando nos dimos cuenta dijimos ¿te has dado cuenta que los miércoles no existen para nosotros? y me parece un título genial para identificar esos momentos donde si hubiera un día que todo vale, donde no hubiera repercusiones de tus actos, las hay, no lo sabes pero las hay y eso me parece interesante. Pues en realidad se lo ha dado todo el teatro a la película porque del guión original lo que queda son las escenas, los personajes y los diálogos, pero todas las capas de personajes, de cómo son en realidad ahora, de dónde vienen, de dónde van y todo lo que sienten ha sido durante estos tres años casi un work in progress continuo donde en el teatro tienes la suerte de semana a semana que el público te fuera señalando dónde acertabas, dónde te equivocabas, dónde se emocionaba más, dónde se reía, dónde se aburría, entonces encima yo tiraba de atrápalo, veía los comentarios y entonces decía mira, aquí no le ha gustado no sé qué y aunque es verdad que sé que es muy difícil contentar a todo el mundo, a mí me apetece llegar al mayor número de gente posible y tienes en cuenta esos comentarios, me afectan más los dos comentarios negativos que los mil positivos porque también quiero llegarles a ellos. Entonces la obra de teatro, creo que la peli resume lo que ha sido esta experiencia y lo que el público ha demandado y le ha gustado y ha respondido positivamente es lo que va a estar en pantalla más cosas que en el teatro cuentas en un plano general, aquí por fin las puedes contar en un plano corto y ser más sutil, más detallista, mientras que en teatro tienes que verbalizar cosas para que le llegue al público más en una historia como esta que está desordenada y que los actores muchas veces en teatro te puedes confundir y no saber si está haciendo el mismo personaje u otro, aquí por fin lo he podido aclarar todo eso y sobre todo igualar el drama con la comedia, era una cosa importante para mí. En el teatro la gente se va a reírse y yo lo entiendo y apostábamos por eso, pero aquí me apetecía que doliera, me apetecía y esa era la intención. Mira, a empezar eran dos repartos, más de 20 actores para 6 personajes y llevábamos dos años haciéndola cuando surge esto. Yo para mí si eran innegociables Gorka y Will porque es con el que nace esto. Con la secuencia de trío, eso fue un corto antes y fue con ellos y de repente encontramos aquí hay algo y a la hora de hacer la película entras en las reglas del juego. Tú no la pagas, hay un productor que apuesta por ti y que tal y como están los tiempos es toda una apuesta y quiere ciertas garantías y tú también. Y en esas ciertas garantías está un reparto conocido y a la altura, talentoso como el que tenemos. El cine es el arte de la renuncia. A mí en rodaje no me ha tocado renunciar a mucho, me ha tocado renunciar antes y no hacer tres pelis que hubiera hecho con todos los actores que han participado en ella. Pero el casting fue fácil porque ibas a por los mejores y los mejores de repente les gustaba y los mejores son los más conocidos porque los del teatro también son muy buenos. Esto es muy difícil, es muy delicado. Tú dile a un actor que no es comercial, ¿sabes? Y más cuando es tu amigo y más cuando yo ya hablo de los miércoles y no hablo como un proyecto personal, hablo de emociones, de sensaciones, de amigos... Es complicado.